Las burradas de la oposición Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir Alberto vaya que tiene agallas Porque está del lado correcto Alberto Porque Alberto lo que quiere es que haya una mejor vida para todos Eh, mi querido Sabino Eh, no, ya me hice bolas Manuel, Manuel, Manuel ¡Ah!